Con el Avispajo. Cualquiera de usted quiere. Ese. Eres populeta. No, es que no he perdido. Está bien, está bien. Mira, Juan Zaragoza. Eso es fuerte el aplauso. El Avispajo ahí. ¡Epa! ¡Epa! Pero no tiene que dar el brinco, Zaragoza. Miren, miren cómo es. Pon arriba, pon arriba, yo aquí. Mira. Me llaman a Avispajo. Y yo no sé. Bueno, mamá. Pero si usted se creía que los populares eran bravos con el Avispajo. Ahora yo voy a presentar, señoras y señores. ¿Quién es? Vamos a hacer un challenge en las redes sociales, que la gente haga el paso. El paso del Avispajo, seguro. Usted lo sube en las redes sociales. El paso del Avispajo. O lo sube a la página de... ¿Dónde está la cana? La cana vino hoy. Zahira, ven acá. Zahira, ven acá. Fuerte el aplauso directamente. La gente de... La gente de... Ponle el Avispajo a Zahira ahí. ¡Vale, avanza, avanza! ¡Epa! ¡Me llaman a mi pala! ¡Brigo, brinco! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Fuera arriba, Georgie! ¡Georgie! ¡Ale, ale, ale! ¡Para, para, 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 para! ¡Párame, Georgie! Vamos a ver si en Gurabo o en Camuy hay candela. ¡Dale! ¡Ya más bien, ahí dos horas, que ponga Camuy! ¡Dale! ¡Avispajo! ¡Me llaman a mi pala! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Eeey, ale, ale! Bueno, vamos, ah... ¡Mira, Georgie,rawiento! Tienes que inscribir la coreografía. ¡La coreografía, la coreografía, se la corta, se la corta! Mira, pero mira cómo éste la baila y sin pullarse. Él está apretadito, pero sin pullarse. Él hace ejercicio. ¡Vamos! ¡Si no baila el avispao, pues se pulló! ¡Fuerte el aplauso, representante del PNP José Quichito! ¿Cómo es que usted dice? O sea, que los populares tienen swing. O sea, en el PNP no hay felicidad y en los populares hay felicidad. Se puede bajar la mascarilla, siempre nos mantengamos a distancia. O sea, que usted está diciendo que en el Partido Popular hay swing. No, yo te estoy diciendo que acá hay swing. Y eso no es eso de brinquito así, avispado. Yo no sé nada de eso. Eso yo no sé nada de eso. Zaragoza, por eso es que nos dan la estadidad. Me está preocupando. Eso es lo que dijo Piaruisi. Lo mío es salsa, perengue, todo tipo de cosas, ¿verdad? Pero eso no. Es que yo creo que tiene un tenedor pegado aquí atrás. ¡Ah! Oye, a mí no se me pega esas cosas. A mí no se me pega esas cosas. Eso es un golpe bajo. Vamos a hacer la prueba del tenedor. Vamos a hacer la prueba del tenedor. Creo que eso es que le molesta. Bueno, en lo que consigue el tenedor, señoras y señores, llegan los aumentos, señoras y señores. Y siguen los revoluciones, empezando la semana, siguen los bochinchis y las cosas. Miren, el gobierno ha anunciado aumentos para la policía, maestros, bomberos, paramédicos. Pero la pregunta es, usted que fue secretario de Hacienda, ¿con qué fondo van a lograr esos aumentos? ¿Hay una varita mágica? No, no, no la hay, no la hay. Los chavos están... Digo, yo creo que lo que sucede también es que al final... Digo, que sean permanentes. Exactamente. No que sean duérmete, nene. Al completarse el plan de ajuste de deuda, para ahora hay un poco más de certeza, ¿verdad? Desgraciadamente, el gobierno de Puerto Rico históricamente no tiende a ser proactivo, reaccionan ante las situaciones. Lo de permanente, eso tenemos que trabajarlo. Ahora mismo nosotros en el Senado vamos a empezar unas vistas para hacer un análisis granular del presupuesto de educación, para buscar los chavos. Pero, contestando a tu pregunta, ese dinero hay que buscarlo, en el proceso de presupuesto. Porque permanente no hay nada. O sea, pero yo creo que están ofreciendo chavos y no se sabe de dónde son. Permanente no hay nada, eso hay que trabajarlo año tras año para que aparezcan los chavos. No, se sabe de dónde salen los chavos en este caso del aumento, porque evidentemente el gobernador... Porque le mete aumento a los malbetos otra vez. No, 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 no. Pero, pero, lo que sí es importante es que el gobernador consiguió de unos fondos que evidentemente no son recurrentes, que expirarán en dos años, un aumento de mil dólares, obviamente sin precedente. Y tenemos ahora la responsabilidad nosotros en la Asamblea Legislativa para conseguir que ese dinero se mantenga luego de que el dinero federal, este, obviamente expire. Así que lo importante es que hay un espacio de tiempo para poder conseguir ese dinero. O sea, cada cuatro años hay que estar buscando los chavos. No, 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 no. Lo que hay es que conseguir que esa fuente de repago esté ahí, claro. Ahora hay más, como decía Zaragoza, ahora hay más espacio porque el gobierno no tiene que pagar el volumen de deuda que tenía antes y sobran unos chavitos para poder hablar con eso. Pero no podemos hipotecar lo que nos queda solamente en aumentos. Tenemos que buscar la forma de atender muchas cosas a la vez. Bueno, pero es que hay que pagar el préstamo. Claro. Sí, lo que pasa es que tenemos un poco de pista de aterrizaje entre los fondos federales y el aumento en las contribuciones en el Ibu y demás por la cantidad de dinero que hay en la calle. Eso nos da tres, cuatro años de pista de aterrizaje para buscar bien cómo podemos mantener esos aumentos sosteniblemente, ¿verdad? Sostenidamente. Le pregunto, Kikito, ¿por qué estas soluciones están saliendo ahora y no antes? Porque esto es ese tiempo que esto estaba. Lo que pasa es que el dinero con el que se está usando esto no era un dinero que iba dirigido específicamente a eso. Se puede usar para darle mejoras salariales a los maestros y a los bomberos y ese tipo de cosas porque tiene mucho espacio de manejar, ¿verdad? El dinero del gobernador, el gobernador. Pero evidentemente había que conseguir autorización del secretario de... No, eso no tiene que ver con barrilitos porque esos son fondos federales de ARRA. Estos son fondos que sobraron, ¿verdad? De los... Obviamente de la restructuración de la deuda y ahí entonces el presidente de la Cámara quiere sacar unos chavitos para volver a abrir el barril. Para pellizcar algo. Tatito, Jafar Tatito. Jefe suyo también, ¿verdad? Jefe mío está armado. Jefe mío está armado. Ha negado, Tatito. Antes que... Antes que se acabe. ¡Está en el tenedor, Ángel! Mira, no... Vamos a hacer la prueba del tenedor. No ha encantado el gallo. No ha encantado el gallo ya. ¿Qué ha encantado con eso? Sí. No dejes pasar a ese hombre por ahí. No dejes pasar por atrás. ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos! A mí no se me pega, ¿eh? ¿No se pega, o se pega? No se pega. Ah, yo me vacuné. ¿No se vacunó, Kiquito? Yo te... Hay que estar vacunado y sudado. ¿Ah, hay que estar sudado? Es que tiene que estar sudado, yo creo. ¿Sudado? No sé. Esta es la clavícula aquí, ¿verdad? ¿Tiene la clavícula acá arriba? Yo creo que ya tú la perdí. Bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! Kiquito, estate quieto. No, yo no he dicho nada. Yo tengo el cuco tuyo. Yo no he dicho nada. Tengo el cuco tuyo, que lo puedo llamar. ¿Qué pasó? Yo no puedo llamar el cuco suyo, que lo puedo llamar. ¡Uy! ¿Yo no fui? ¿Estoy cogiendo el tiro yo? No, pues Zaragoza... No, pues acuérdate que Zaragoza va a correr para la gobernación y hay que... Ah, ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Bueno, vamos con... Oye, ¿sabes cómo adulto el muchacho, oíste? Oye. Se está acomodando. Sí, sí, sí. ¿Este sabe cómo es? Vamos a analizar. Seguimos viendo casos de norteamericanos adueñándose de terrenos y propiedades en Puerto Rico, que yo no veo nada mal en eso. Están comprando, ¿verdad? En Vieques y Culebra, Condado, Loíza, entre otros. Pero, ¿será que están preparando el terreno para la estadidad? A eso. Te pregunto, Guitareño, si alguien... O sea, para que una persona quiera comprar, o sea, va y compre una propiedad, alguien tiene que vender. Exacto. Porque si tú no vendes, te la van a quitar así. Eso no es así. Eso quiere decir que hay puertorriqueños que están vendiéndole a estas personas esas propiedades. Oye, evidentemente hay necesidades. Sí, yo creo que es importante, pero, oye, eso que pasa aquí pasa en cualquier jurisdicción. Gente compra y vende propiedades. En este caso, hay unos beneficios que le da la ley 20 y 22, ¿verdad? Esa legislación para que esas personas inviertan en Puerto Rico a cambio de que creen una cantidad de empleo, que yo creo, y creo que Zaragoza estaba manejando un proyecto, creo que también con el presidente Rivera Chatz, para buscar la forma de que rindan cuentas a estas personas y que tengan un riesgo más estricto. ¿Qué le parece? Sí, sí, así como es, sí, digo, nosotros estamos, tenemos proyectos míos y de Tommy enmendando la ley 22 para requerirle que hagan una inversión en Puerto Rico, que creen empleo, de hecho, de tal tipo... ¿Pero y por qué los congresistas están molestos con eso? Porque es que entienden que una cantidad de norteamericanos se están mudando aquí y aquí no están... ¿Le traigo dos aspirinas? ¿Por qué esta ley de dos aspirinas de ser estadista? Bueno, yo entonces te dije que mi perro era pirulo y ya le digo Blackie, porque estoy en transición. Bienvenido, le da la bienvenida. Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿De verdad? De verdad que sí. Lo que te digo es que los americanos están molestos, el IRS tiene todo un operativo para investigarlo, porque hay mucha evasión también, hay mucha evasión. Bueno, congresistas ven esto como si fuera un lavado de dinero. Así mismo. Por eso es que nosotros lo estamos inventando. Lo que yo estoy leyendo. Sí, pero es que eso, ha habido casos, hay casos y como todo, hay gente buena y hay gente que es menos buena. Y en este caso hay gente que se ha pasado de listo. Vamos a hablar claro. ¿Qué vamos a hacer con los que se han pasado de listo? Ah, eso hay que procesarlo y yo creo que el IRS está mirando eso. Y para estar claro que no es el gobierno de Puerto Rico, el IRS está básicamente investigando ese asunto. Un saludito al IRS, Natalia, Merwin, Charly, saluden a Galinde, allá Galinde del IRS. Es parte de los muchachos ahí, Galinde. Pero mira, esto no sucede en el aire, porque cuando un grupo de gente con chavos se va de una jurisdicción para otra, básicamente en bloque, ¿tú sabes qué? Los que están allá brincan porque van a decir, espérate, espérate, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y eso es lo que está provocando esas investigaciones. Bueno, pues señoras y señores, no hay tiempo para más, pero tengo que dejar este pensamiento para que ustedes se lo lleven y nos analicen. Calle, calle. ¿Por qué se forma una crisis con los empleados públicos? Dime y tirete, que nosotros estamos de acuerdo con eso, pero nadie aboga por los empleados privados, que son la mayoría que están corriendo el país, que son los que no hay ayuda, que son los que tienen que pagar, que son los que no pueden coger cupones, nosotros aprobamos el salario mínimo que el gobernador lo firmó, aprobamos el crédito al trabajo que el gobernador lo firmó. Pero los empleados privados, ¿qué hay? No hay nada. Eso, salario mínimo y crédito por trabajo es una iniciativa precisamente dirigida a atender a los empleados del sector privado. Los atentimos primero. ¿Por qué no le dan un premio a esa gente que no cogen cupones, que aportan? Y mire, ustedes pues, pues mire, pues no le vamos a dar chavos, pero mire, tienen ese ejercicio en la planilla. Ese es el crédito al trabajo, un premio por trabajar. El que no paga le dan amnistía, el que paga si no paga lo denuncia. ¿Cómo es eso? De hecho, y todo esto se puede mejorar porque ahora se está trabajando, y yo estoy seguro que Zaragoza va a estar envuelto en ese asunto, en una reforma contributiva donde se pueden revisar todas esas talas para darle mejores beneficios a los empleados del año pidiendo ayudita, pero no llega, 14, 14 años pidiendo esa ayudita, pero no llega. Tanto es así que siguen los problemas con los malbetes. Y me enteré que hay otra cuestión con los malbetes, que, ah, usted que fue secretario de Hacienda, con esto me voy, me dicen que lo que tienen que liberar los malbetes es Hacienda, pero me dicen que no, que son los bancos, que Hacienda no tiene que ver con eso, que unos malbetes que recogieron de un lado y los mandaron para... ¿Cómo se llama? Para colesturía, pero ahora, y los centros de inspección no los pueden vender porque no están liberados, porque esos malbetes estaban registrados a X o Y banco. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que Hacienda mantiene un control, pero yo creo que el problema es de la banca. ¿Quién manda aquí? ¿La banca o el gobernador? No, se supone que, oye, son cosas distintas. El gobernador maneja la parte gubernamental, la banca tiene que bregar con su negocio. Aquí lo importante es que tienen, si van a vender malbetes en la banca, tienen que seguirse con las reglas que ponen el gobierno de Puerto Rico. Si no pueden cumplir con las reglas, pues entonces tienen que ir a la colesturía. Bueno, pues, señoras y señores, muchas gracias. Gracias, Zaragoza, gracias, Quiquito, gracias por estar aquí. Bueno, pues, nada, ¿qué le parece si... ¿Por ahí viene don Eluterio? ¿Don Eluterio viene para acá? ¿Por ahí? Ah, pues, vámonos con Eluterio viene al Avispao, ¿vale? ¡Vámonos, Yeldi, Yeldi!